El equipo de los marineros de Seattle, de las grandes ligas, pierde a un grandioso peletero al ser suspendido de la liga durante 80 juegos por dar positivo en una prueba de sustancias prohibidas, ya que esta sustancia llamada furosemida es un diurético usado para personas con insuficiencia renal o con retención de líquido y que no son permitidos en las mayores. Algunos críticos afirman que estas sustancias pueden enmascarar el consumo de otros medicamentos o sustancias de topaje que no son permitidos en las grandes ligas. Es por eso que la sanción en este caso es muy severa. El deportista Robinson Cano es el segunda base de los marineros, con un promedio de 304, con 305 home run y más de 1.200 carreras impulsadas. Es el mejor pagado con más de 200 millones de dólares ofrecidos por los marineros de Seattle. Fue campeón con los Yankees en la Serie Mundial del 2009 y campeón del Clásico Mundial del Béisbol en 2013 con República Dominicana, donde ganó el MVP del torneo. Con tantos números, distinciones y buen promedio de bateo, deberá enfrentar esta sanción que le hará perder al pelotero 148 mil dólares por juego, es decir, 11 millones 851 mil 840 dólares durante el periodo que esté fuera. El texto de la sanción dice así. La oficina de comisionado anuncia hoy Que el segunda base de los marineros de Seattle, Robinson Cano, fue suspendido por 80 juegos sin paga, después de dar positivo por furosemida. Un diurético En violación de la Junta de Programas de Prevención y Tratamiento de Drogas de la Major League Baseball, la suspensión de Cano se hace efectiva de inmediato. El pelotero se encuentra en una lista de lesionados de 6 a 8 semanas, por lo que este tiempo será parte del que estará suspendido sin paga. El segunda base de los marineros Se encontraba bateando para 287 con 4 honrones y 23 impulsadas en 39 juegos esta campaña. El jugador ha asistido a 8 juegos de estrella, ganado 2 guantes de oro, 5 bates de plata y una serie mundial, enfrentando graves situaciones en esta etapa de su vida que deberá asumir con valentía y esperanza. ¿Qué pasará con este jugador? No te pierdas los videos de Tip Top. Para saberlo, suscríbete y comenta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!